Música Vamos a entrar ahora al nuevo pueblo español Esto nació en 1967 fruto del proyecto del prestigioso arquitecto Chueca Botilla quien supo plasmar en el fascinante marco de la Bahía de Palma y sin odiar el más mínimo detalle ornamental un armónico compendio de las más afamadas joyas arquitectónicas que el hombre haya creado a lo largo de la historia de España Música Música Hoy este entorno sublime puede ser plácidamente disfrutado en un ambiente relajado de calles y plazas no transitada por vehículo alguno En la actualidad no es descabellado asegurar que el nuevo pueblo español de Palma de Mallorca es el tercero en el mundo con estas características Música 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 Música